Acerca de la actitud de los soldados, fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad. Está mal, muy mal, abusar de nuestros semejantes. Como está mal, muy mal, que abusen de nuestros militares. Como está mal, muy mal, que condicionen la liberación a la entrega de las armas que ya se les habían decomisado a los civiles armados. Como está mal, muy mal, que hoy la Secretaría de la Defensa Nacional informe a la prensa mexicana que en efecto las armas se devolvieron porque era el condicionamiento para dejar en libertad a estos soldados. Así que estos civiles armados se salieron con la suya. No solo arrinconaron, humillaron y doblegaron a los militares mexicanos, sino que a sus superiores los obligaron a devolverles las armas decomisadas. Siendo esto un delito tipificado en México. Es decir, se dio un acto de impunidad en el que fueron abusados y sometidos elementos del ejército mexicano. Es muy bien sabido que estos tiempos son de paz y que el gobierno no actúa con rigidez frente al criminal permitiendo humillar a instituciones federales, por ejemplo al militar, que es lo que hubiera hecho otro mandatario ante algún ataque que atentara a soldados. Responder doblemente y no dejarse quebrantar, que eso no lo dice nuestro himno nacional. Guerra, guerra, siempre igual que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los paquis, pendones en las olas de sangre empapado. Fuimos al goberta, veramente digno, el respeto y temor al ver de frente a un marino. Era impensable una década atrás que alguien se animara a desarmar a un militar. Y eso era gracias a la mano fuerte del gobierno que no está. Tiempos de luz verde que nos iba a titubear ante el hecho de poder contraatacar. Hoy los elementos se la piensan, no saben qué hacer, hacer valer su autoridad. Ni caer ante algún tribunal, solo por defenderse, eso sí está mal. Coraje es lo que siento al ver puro pendejo, creyendo en estrategias que no tienen fundamentos. Un gobierno que aún sigue en campaña, sigue leenulzando el oído a quien perdió la esperanza. Populista, habla y habla y habla, poco a poco somos más los que no creemos nada. Y esa tonta edad arraigada que con educación el criminal cambia porque cambia. Una cosa es prevenir, la otra combatir, abrazos no balazos, estrategia en mi vivir. No me hagas reír, que para el crimen diluir hay que entrarle de huevos y plomo repartir. Gracias.